En el segundo, cuando le expulsaron a un jugador del Rayo, pues yo creo que ahí estuvo el cambio porque desde ahí creo que fuimos superiores y logramos tres puestos muy importantes. Sí, era muy importante cortar esta racha porque llegamos dos partidos sin ganar y ganar la semana pasada pues nos da un plus de confianza y además siendo 4-0 pues todavía más, ¿no? Y como has dicho tú, pues era muy importante terminar con esa racha ya que ahora estamos en la mitad de tabla y si perdíamos otro partido pues nos ponemos en los puestos de abajo. Mirando para arriba pero para abajo también, ¿no? Como te he dicho, pues en esta categoría si ganas dos partidos pues miras hacia el playoff o hacia los puestos de arriba y si en cambio pierdes algún partido pues ya estás abajo, ¿no? Bueno, yo creo que en cuanto al campo no hay excusas porque es un campo muy grande y ancho y para hacer nuestro juego nos viene muy bien. Y aparte de eso, pues el Sanse yo creo que este año ha demostrado tanto en casa como fuera pues es un equipo que le puede ganar a cualquiera, ¿no?